A veces mi mejor amigo es un poco de rock Cierro los ojos y de pronto me siento mejor Es el rock Rock and roll Mi medicina, relájate, mi perfecto amante es el rock Dame una mano, mírame y déjate llevar Vuelta atrás, vuelta a la otra mano y vuelta a empezar Es el rock Rock and roll Una bebida que da vida porque lo importante es vivir Escucha mi guitarra y canta, anímate y baila Ya suena rolling, rolling, la fórmula es total Aclara tu garganta y canta Que en el espejo baila Ya suena rolling, rolling, rolling on the river No pasan los años cuando se trata de rock Tu mejor amigo es siempre un rock and roll Deja que el cuerpo baile solo como quiera bailar Y tu cabeza huele libre si quiere volar Es el rock Rock and roll Rock and roll Mi medicina, relájate, mi perfecto amante es el rock Escucha mi guitarra y canta, anímate y baila Ya suena rolling, rolling, la fórmula es total Aclara tu garganta y canta Y en el espejo baila Ya suena rolling, rolling, rolling on the river No pasan los años cuando se trata de rock Tu mejor amigo es siempre un rock and roll Tu mejor amigo es siempre un rock and roll Tu mejor amigo es siempre un rock and roll Harvey DJ No pasan los años cuando se trata de rock